Desde la tienda CUNAMIA, el corazón de Cundinamarca en Bogotá, la gobernación del departamento, el Instituto de Cultura y Turismo y de CUT, la Corporación Nacional para el Desarrollo de la Cultura y Economía Creativa, COCREA, y las Cámaras de Comercio de Cundinamarca y Bogotá, dieron inicio a la primera rueda de negocios Cundinamarca Emprende Talento. Reuniones focalizadas a empresarios, con el objetivo de apalancar proyectos gestados mediante la creación de alianzas con empresas privadas que se encuentran en el territorio. Y en el departamento de Cundinamarca decidimos dar el primer paso de conseguir recursos de cofinanciación a los proyectos culturales y creativos de la región, invitando empresarios que declaren renta para que hagan ese intercambio y ese incentivo económico que les da la facultad, la ley a través del fondo COCREA de, en lugar de tributar a la DIAN, invertir en proyectos culturales. Y hoy tuvimos la exposición de cuatro maravillosos proyectos de emprendedores de nuestro departamento que están impulsando la industria creativa, cultural y turística de la región. Y creemos que fue un primer paso muy importante porque además es la primera región que a nivel nacional empieza a hacer ruedas de negocio presenciales. En desarrollo de la actividad con empresarios y emprendedores cundinamarqueses, se realizó un panel de expertos con la participación de Valentina Vicer, subdirectora de Relacionamiento Estratégico COCREA, quien al mismo tiempo iba resolviendo las inquietudes de los invitados. Hoy fue un día muy emocionante. Por primera vez reunimos de manera presencial a varios empresarios de Cundinamarca, de la región, para que conocieran los proyectos avalados en COCREA en las convocatorias 2020 y 2021. Les trajimos una pequeña muestra de proyectos en los cuales pueden aportar, beneficiándose del mecanismo COCREA que básicamente otorga un beneficio tributario muy atractivo para los inversionistas y donantes a esos proyectos, pero también otorga beneficios reputacionales y de impacto social. La reunión fue complementada con las presentaciones de varios municipios cundinamarqueses, como Fusagasugá, con su proyecto de Cine al Río con Tinto y Panela, itinerancia del Festival de Cine. Suezca, con Tejiendo la Vida con la Naturaleza, Campamento de Artes y Oficios Ancestrales. Y por último, Parque de la Cultura Apícola de Silvania. Estamos en una rueda de negocios convocada por COCREA, la Gobernación de Cundinamarca, el Instituto Departamental de Cultura y Turismo y de CUT, y por supuesto también por la Cámara de Comercio, donde estamos teniendo un encuentro, una charla muy interesante, presentando nuestros proyectos a posibles inversores de la región para que apoyen estos emprendimientos culturales y creativos que hemos desarrollado durante varios meses a través de proyectos, de etapas, de acompañamiento del IDECUT. Le invitamos a todos los empresarios de Cundinamarca a que inscriban sus proyectos a COCREA, a que busquemos ese incentivo tributario que va a impulsar económicamente la región en el marco de la reactivación económica, que nosotros como Gobernación de Cundinamarca, con la Cámara de Comercio de Bogotá, con COCREA, nos encargaremos de citar uno a uno a los empresarios de nuestra región, que son muchos, para que decidan invertir responsablemente en el desarrollo artístico y cultural de Cundinamarca.